Pues bueno, la sensación de que estamos cogiendo ritmo, de que es como otra pretemporada, pero en medio de la liga y de que, bueno, poco a poco, gracias a ya poder entrenar todos juntos, pues estamos llegando a ese estado óptimo que queremos. Bueno, sí, yo creo que el equipo está bien preparado, que tampoco podemos pedir más por la situación en la que estamos y yo personalmente, mentalmente, me encuentro mejor que físicamente, ya que estoy acarrando un poco de problemas físicos, pero bien, bueno, mucho mejor de lo que estaba durante la temporada, ya que al final le he desconectado la mente y vengo saneado. Sí, por supuesto, como a nosotros nos dice el míster, para nosotros el árbitro del partido de Las Palmas ya ha pitado, o sea, ya estamos pensando en el partido, preparándonos al máximo y también tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos, de que no llegaremos como si la liga hubiese sido continuada, pero que ni nosotros ni ningún otro equipo. Sí, yo pienso que eso aquí en el Girona es un poco una ventaja, que tenemos una plantilla súper amplia, tenemos incluso más de dos onces que podemos jugar, entonces para mí es una ventaja frente a otros equipos que incluso muchos han tenido que ir a partidos con jugadores del filial, entonces pienso que es una ventaja grande. Como equipo estar muy juntos, muy bien preparados tácticamente que lo estamos haciendo y llegar lo más frescos, descansados y concentrados a cada partido. Y saber que cada tres días, cuatro, como mucho juegas, que estar un mes y medio full para lo que tenemos que estar. Pues nada, que es una pena no poder teneros con nosotros, pero que nos intentéis animar lo máximo posible, tanto en casa, que nos hagáis llegar mensajes por redes sociales, que nos ayudarán y que en el tema personal, que ánimo a todos los que lo hayan pasado mal, que ya estamos, como bien dices, al final del túnel y que esto va para adelante. Y un saludo y un abrazo a todos.